bienvenidas y bienvenidos a nuestro canal nos complace mucho verlos aquí como youtube nos bloqueó varios vídeos decidimos subir los vínculos de los episodios en una página web para que puedas ver esta serie dale click al vínculo en la descripción de este vídeo se abrirá una web con el listado de capítulos escoge el que quieres ver y dale click se abrirá una nueva ventana en tu navegador espera cinco segundos y dale click en la parte superior derecha sobre saltar publicidad si youtube nos bloquea el canal en las web de todas las series encontrarás un vínculo o al nuevo canal que abramos hoy te traemos documentales sobre la teoría de la evolución online en español la evolución como una propiedad inherente a los seres vivos actualmente no es materia de debate entre la comunidad científica relacionada con su estudio los mecanismos que explican la transformación y diversificación de las especies en cambio se hallan todavía bajo intensa investigación científica dos naturalistas charles darwin y alfred russell boyace propusieron en forma independiente en 1858 que la selección natural es el mecanismo básico responsable del origen de nuevas variantes genotípicas y en última instancia de nuevas especies actualmente la teoría de la evolución combina las propuestas de darwin y boyace con las leyes de mendel y otros avances posteriores en la genética por eso se la denomina sintesis moderna o teoría sintética según esta teoría la evolución se define como un cambio en la frecuencia de los alelos de una población a lo largo de las generaciones este cambio puede ser causado por diferentes mecanismos tales como la selección natural la deriva genética la mutación y la migración o flujo genético la teoría sintética recibe en la actualidad una aceptación general de la comunidad científica aunque también algunas críticas ha sido enriquecida desde su formulación en torno a 1940 gracias a los avances de otras disciplinas relacionadas como la biología molecular la genética del desarrollo o la paleontología actualmente se continúan elaborando hipótesis sobre los mecanismos del cambio evolutivo basándose en datos empíricos tomados de organismos vivos los documentales son evolución el juego de dios documental completo darwin y la teoría de la evolución el evolucionismo es un cuento de hadas para adultos darwin y la evolución biológica evolución vs dios spanish versión hd darwin y la teoría de la evolución documental biográfico evoluciones 1 el viaje perdido de darwin darwin teoría de la evolución la mentira cienca o creencia la evolución cienca o creencia la vida y la obra de darwin las bases de la evolución el origen del hombre y la evolución documentales como la evolución biológica desarrolló la mente humana mente y evolución redes 92 los orígenes de las especies evolución creación vs evolución miguel núñez el colapso de la teoría de la evolución tres mentiras peligrosas de la evolución evolución una bella historia clase 15 su biología 2015 teorías evolutivas científico francisco capella teoría de la evolución ideas fundamentales ateísmo evolución para niños y creacionistas dios no existe doctor néstor casaniga 2 da charla teoría de la evolución 18 de septiembre 2015 doctor néstor casaniga 3 era charla teoría de la evolución 2 de octubre de 2015 inconsistencias de la teoría de la evolución de darwin capitán 1 2 fundamentos de la torah principio 1 problemas en la teoría de la evolución parte 1 desmintiendo la teoría de la evolución un viaje sorprendente 2 de 8 consecuencias de la teoría de la evolución e iglesia católica suscríbete para informarte de lo nuevo que subamos y apóyalos compartiendo este vídeo así podremos tener mucho más para ti ahorita todo vamos a 0 3 ya el 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 el